Aunque son poco más de dos kilómetros de recorrido, esta carretera en Roces de Limanes es bastante utilizada, dado que da acceso a la localidad de Coyoto. O al menos lo era hasta que empezó a deteriorarse y llegar a su estado actual, llena de baches y socavones que suponen un peligro y, según los vecinos, también un problema para los propios vehículos. Estamos sometidos a acabar con los amortiguadores, a que vaya un bache detrás de otro, ruidos. Pues los coches, vamos, impracticable, diríamos, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Los amortiguadores, hay unos baches que dan unos golpes en la rueda tremendos. Son muchas las ocasiones en las que se ha puesto en conocimiento de la administración, la situación en la que se encuentra este trayecto, sin que de momento se haya recibido respuesta. Han dado los distintos gobiernos municipales, incluso trajimos aquí a un técnico para que lo viera, pero no lo arreglan. Y la verdad que es una carretera que tiene tráfico. Ahora muchos coches ya no pasan por aquí porque, claro, con estos baches y el mal estado del firme, el coche se estropea. Y a veces para la gente el coche es el medio de vivir que tienen. Limanes, con más de 800 vecinos, reclaman más atención para la zona rural. Los vecinos piden también el arreglo de esta otra carretera en la zona del Barreru, que da acceso a fincas particulares, ganaderías y alguna empresa, y que está afectada por varios desprendimientos. Problemas que muchas veces tienen que parchear los propios vecinos.